Vamos al estado de Colima, en donde hoy la Procuraduría Estatal da a conocer avances en lo que es la investigación del secuestro de asesores del gobernador, del coordinador de asesores del gobernador Mario Anguiano. Se da a conocer que se detiene a un presunto responsable de este plagio. Y bueno, aquí hay que resaltar que a pesar de que la familia había pedido que se mantuviera al margen la autoridad, la autoridad está participando y el gobernador dice que tiene la autorización de la familia. Mucha atención, este hombre sobre el cual pesa la principal acusación, tenía también ya una orden de aprehensión, pero en el estado de Sinaloa. Veamos esto. La Procuraduría de Justicia del estado de Colima detuvo a uno de los presuntos responsables de la desaparición del coordinador de asesores del gobierno del estado, Saúl Adame Barreto. El sujeto que se encuentra detenido y que fue posible su ubicación debido a las huellas dactilares que localizaron en la camioneta del doctor Adame Barreto, tenía una orden de aprehensión en el estado de Sinaloa por el delito de secuestro. El exsecretario de Salud en la administración del PRIista, Silverio Cavazos, fue privado de su libertad hace ocho días, pero la familia confirmó los hechos hasta el viernes por la noche, luego de las contradicciones y la desinformación que generó el caso. La familia del médico decidió salir a los medios de comunicación para solicitarnos que nos mantuviéramos al margen de ese asunto y no poner en riesgo la vida del doctor Adame, tras confirmar que lo habían privado de su libertad y que no pondría ninguna denuncia ante el Ministerio Público. La tarde de este miércoles, el gobierno de Colima emitió un comunicado en el que confirmaron que se presentó una denuncia por la privación ilegal de la libertad del médico Saúl Adame y que con la anuencia de la familia se comenzaron las indagatorias correspondientes, mismas que hasta hoy han dado como resultado la detención de un sujeto que en su declaración ministerial admitió haber participado en ese hecho. La Procuraduría del Estado de Colima no emitió más información sobre el presunto responsable para no afectar el desarrollo de las pesquisas. Héctor Villa, Meganoticias.